Hoy, en el mundo de los números, tu hijo o hija practicará la lectura de números hasta 20. Para la actividad, necesitará una hoja para dibujar, lápiz grafito y lápices de colores. Manos a la obra. Hola, amigos y amigas de la casa. Les cuento que ayer un amigo estaba leyendo los números de un calendario, pero había un número que no podía recordar cómo se leía. Entonces, me acordé que ustedes ya conocen los números y hoy le pueden ayudar a practicar. Para eso, empezaremos leyendo todos juntos los números hasta 20 en este calendario. ¡Comencemos! Muy bien. Ahora, leeremos estos números de manera descendente. Eso significa que partiremos desde el 20 y llegaremos al número 1. ¡Empecemos! Muy bien. ¿Leíste todos los números? Si has leído solo algunos, no te preocupes, amigo. Puedes seguir practicando cuantas veces quieras hasta que los leas todos. Amigos de la casa, miren esta hoja de calendario. En ella, les mostraré los números que necesito nos ayuden a leer. Cuando te muestre un número, tú lo leerás en voz alta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué número es este? ¡Bien! ¡12! ¿Y este qué número es? ¡14! ¡Muy bien! ¿Qué número es este? ¡16! ¡Bien! ¿Y qué número es este? ¡20! ¡Muy bien! ¿Qué número es este? ¡Bien! ¡11! ¿Qué número es este? ¡19! ¡Muy bien! Amigos, han hecho un excelente trabajo leyendo los números. Ahora pueden trabajar solitos dibujando un calendario con números muy coloridos. ¡Nos vemos! Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Bien! ¡Bien!